Música Ya viene cansado Ay, ese que poquito hemos caminado Si, hace calor Ya lo vamos a refrescar por ahí Ya vamos a tomar un refresco por ahí Oh, un fresquito de coco Que rico Oye, ya lo vamos a tomar ahí un fresquito Miren Que coco es más respetible Ah, si, es más saludable Si, es la verdad Dice, Playa Cuidado, se ven los calos Los calos para acá Agaría Gorgita, no hay que... Miren Gorgita, la distraída La distraída La distraída La distraída Gorgita De verdad que bonita Si Soltanme a Narwin Agarla Agarla Gracias No, esa es total de la querida No va Agarla 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 A pegarla ¿Ah? ¿Puede que sí? Aquí cabía, mira Darwin. No, aquí estoy bien, ¿verdad? Está bueno, pues. Bien bonito aquí, ¿verdad? ¿Es curioso? No, no. ¿Qué digo? ¿Qué mentía? No quería frente. ¿Y usted? ¿Es curioso? Aquí anda agua, ¿verdad? Yo había acordado que le iba a comprar. Sí, Darwin. Sí, a mí no me han comprado ni una, ¿verdad? Yo ya no había. Ya no había. Habiendo todas las ceci llenas de agua, a mí no me pude comprar una. No estaba llena. Estaba vacía. Qué rico, bueno. Qué rico. Qué rico. Qué rico. Guau, ahora ya está para las botellas. No, es que no, no puede. Está dura o nada. De veras, mire por aquí. No, yo tengo que ir. ¿Qué pasa? Tengo un mes de trocadillas en la tienda. Y ando hambre. Ah, yo así ando difícil. Ay, váyame, vaya. Voy a comprarme. Voy a mandar a mi mamita de paellá. Va, mamá. Ya me quedan ustedes aquí, me esperan aquí. Ya, Olga, rápido. Entenderme, me duele los pies. Sí, también, o sea, todos los que tenemos. ¿Quién va a irse? Rápido, va a ir a la canina. Cuando usted hasta el hambre le quita uno. Ya, señora. Yo puedo. Es malo usted. No sé cómo va a ser. A él le costaba ir a llevarla. Pues sí. Ay, déjelo. Cuando él quiera algo, un favor mío, no crea que lo voy a hacer. Ya, sí. ¿Qué te cuesta ir solo a comprarme algo? Sí, la niña anda así para comprar. Le vende algo yo. No, usted es mía, yo tengo gripa, le va a hacer daño. A ella, cómprele una nueva. Andrea se llama Dora. Qué bonito este lugar. Mira el carajo, pasan carros para allá, para acá, para acá. Voy a ir a comprar si quieren, entonces. Ahí los dejo, oigan. No, pero vamos entonces, porque estamos como a estar solas. Ahí los dejo. Como que es la que hay allá. ¿Está disfrutando ahora? Ya es el carpeño, ya es el carpeño. Sí, ya estamos disfrutando. Mira, está la de coco, ¿ves? No. A ver si vamos un poco, no? Bien, Dario. Yo también. Ya vamos ahí por ahí. Vamos a visitar donde venden coco. Sí, ya voy a visitar para... Yo quiero un churro. ¿Se toca todo eso? ¡Rasa, hombre! Pasemoslo a la calle, muchachos. Ten cuidado. Pasemoslo a lo que no vaya a ser que haya un... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, yo pensé que algo venía a dar buce. Así que me va a asustar. Gracias. Ya pasamos. Ya pasamos. Ya pasamos. ¿Ya pasaste? Sí, ya pasé, dije sí. Vamos, ¿no? Vamos. Vamos. Miren qué bonito morrito chiquito. Está chulo, así. Muy larga. Sí, muy chiquitos los morritos, miren. Para hacer cerveza. Un larga. Un larga, ¿verdad? Sí, hay fresco de mudo, sí. ¡Qué, qué, qué! A la vez aquí me iba a pasar. ¡Ah, sí! Vaya gente. Pues ya me crucé la calle. De la puerta, de la puerta. De la puerta, de la puerta. Darvin, yo quiero un guiney. Ah. Yo quiero uno. Vamos, pues. Vamos, pues. Yo lo compré. ¿No lo voy a comprar? Sí, hombre. Vamos, pues. A mí me traes una también. Vamos, pues. ¿Yo ya? No. No. No, ya nos quedó. Es broma, Darguen. Así en mango. Están en mango. No, Darguen, miren. Qué bonito. Mirad, qué bonito. El estero, miren. Está disfrutando, ¿verdad? Sí. ¿Los vamos a ir a bañar, Darguen? Sí, hombre. Vamos a ir, vamos. Sí, pues. Vamos a ir a bañar. Claro que sí. ¿Cómo la voy a ir al estero? A la playa. A la playa. Vamos. Yo quiero ir al estero. Ya, muy bien. Yo no me vuelvo a necesitar. Pero vamos a ir allá primero. Vamos a ir a la playa, muy primero. Primero allá quiero ir a la playa. No hay que tenerlo. ¡Ya! Ah, bueno. Está fuerte. Puchita, aquí se hay casa. Para acá, para acá. Sí, la fuerza. Para acá, si no quieras. Ahí es decida. Sí, está bien. Sí, porque la verdad aquí... Oiga, por ahí hay música. Ah. ¿Bailamos, Daruí? Vamos, Daruí. Vamos, Daruí. Vamos, Daruí. Vamos, Daruí. Vamos, Daruí. Gracias por bailar conmigo. Gracias por bailar conmigo. Mira, qué linda. Mira, qué linda, bebé. Mira que hay que ir a ellos. Mira, Daruí. No, no, no. No, no. Puchita, se los traje de las artes. ¡Sentémoslo! Mira, qué bonito. Estos van conmigo. Sentémoslo aquí. Este es mi color favorito. El rosado. Vamos a ver. ¿Ahí? Sí. Ya queremos los rosados. Qué bonito. ¿Sabes? Pues mirame, este es grande, igual que este. Este es el de aquí. Este es el de aquí. Este es el de aquí. Aquí viene ese trato. ¿Y a qué cabemos? Aquí cabemos. Mira, jueguemos con los pies. Sí, a ver. Está bien. ¿Qué? ¿Aquí o pe? ¿Aquí o pe? ¿Aquí? ¿Sabes? ¿Sabes? Sí. ¿Aquí o pe? Qué bonito. Sí, de color de paco. Ah, qué tan chulo. Sí, bonito. Mira, allá hay unas palomitas. Ahí tienen alas. Gracias. Está chulo. Chulo, un lugar. Bonito. Está lleno. Sí, bonito. A ver si hay calor. Pues sigamos en el estero. A la playa vamos a ir primero. Yo al estero quiero ir. Si quieres, sigamos. Si quieres, sigamos. Sí, démonos. Sí, démonos. De nuevo, vamos. Vamos seguir caminando. Sí, caminando. y 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